Camuflado urbano número 2 Uniforme de fábrica Si, ya se, cinta duct tape para tapar el loguito de la fábrica Balanza en cero 8 kilos 535 Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas Acá César Ya que me estaban pidiendo que volviera a saludar así Acá César Hoy es la segunda parte del video de la aplicación de la teoría del hombre gris Y lo que les mostré recién es una adaptación de lo que vieron la otra parte O sea, la primera parte les mostré una persona bien vestida La segunda parte les muestra Una persona vestida con ropa de trabajo Que pasa completamente desapercibida en la zona donde yo vivo Ahora si estoy en pleno Palermo con ropa de trabajo No hay muchas fábricas Entonces hay que saber cómo ser camuflado En los diferentes ambientes Donde nos movamos Otra cosa que les quería aclarar Y quería hablar con ustedes Realmente es el hecho De que me llegaron muchos mensajes Muchos comentarios en Instagram En Facebook En los grupos de Facebook A ver Entendamos esto Yo configuro mis equipos en tres Lo que llevo en mi persona Lo que llevo en un moral o un backpack Y lo que llevo en mi equipo principal En este caso Yo configuré Lo que llevo en mi persona Lo que llevo en mi persona No en un cinturón militar provisto Como este Que es lo que suelo usar cuando voy al monte Lo que llevo en un backpack No tiene mucha ciencia Lo pasé A un moral Ahora Decidí agregar El kit De Casa y trampeo Dentro del moral Porque si yo me muevo De mi campamento base Lo más seguro Con lo que me mueva Va a ser Con el moral Y También me dijeron Te faltó esto Te faltó lo otro A ver Esperen a ver Todo Voy a desarrollar Todo ese Todo Pero Ninguno Ninguna persona En realidad Ni hombre Ni mujer Le pegó a algo Que yo dejé a propósito En el equipo Que les mostré anterior Lo dejé a propósito Afuera del ser moral Y es algo que En lo que es Supervivencia urbana No debe faltar Más allá de Algo que yo Nunca les voy a mostrar No me voy a decir Miren acá está Que son mis planes de evacuación Porque son mis planes de evacuación No los voy a mostrar Pero si deberían tener Aunque sea un mapa De la zona donde está En una guía Fieldcard Pero Traten de tenerlo acá Esto nunca lo van a perder Nunca lo van a Nunca se los van a robar Lo que Deje afuera Adrede Es Esto Y es algo que yo no suelo usar mucho Pero acá está Guantes Y guantes de los buenos De cuero ¿Por qué? Porque probablemente Si tengan que manipular Alambre de púa Si tengan que manipular Cable de acero Hay más cable de acero Dando vueltas De lo que ustedes piensan Todas las líneas De electricidad Están colgadas Están tensadas Con cable de acero No les digo que vayan a agarrar Un cable de alta tensión Con la mano Pero si los cables Están caídos Y no hay electricidad Y tienen que manipularlos Para abrirse paso Van a necesitar guantes Si tienen que manipular Vidrios Pedazos de escombro Con restos de metal Etcétera O sea Van a necesitar guantes Yo soy una persona Que no usa guantes Tengo las manos muy callosas Por eso Incluso así y todo En ciudad Quiero tener un par de guantes Ahora Les voy a mostrar El contenido Del bolso De mi bolso apocalíptico O como dijo Mi amigo Leandro De Preperza Argentina El bolso gris Del hombre gris La verdad Que fue hasta ahora Es el mejor nombre Que le pusieron Al bolsito Por eso puse Este título Voy a cambiar La posición De la cámara Y les voy a mostrar El contenido Del bolso De la parte principal De mi equipo Y voy a hacer Un par de aclaraciones Más Bueno Creo que ahí Se puede ver bien Lo que va a ser El área de trabajo De filmación Este es el bolsito Ya vieron Cuanto pesa El bolsito Tiene Es un bolso De gel Comunicorriente Viejo Tiene un bolsillo Acá Uno lateral Y el compartimiento Principal En este bolsillito De acá Tengo Principalmente Lo que es Para Comida O cocinar Dice Llanamente Tengo Una bolsa Con una Esponja Ceramizada Un gotero Con detergente En gel Con bactericida Y Un juego De cubiertos Cuchilla Tenedor Y cuchara Y este También tiene Abrelata Pero es importante Que tengan Una navaja Aunque sea Para Tener Un filo Dedicado Solamente A la comida Porque Ustedes No quieren Contaminar La comida Con restos De lo que sea Y Enfermarse Del estomago Cuando estén En una situación De emergencia En una evacuación Otra cosa Que no Quiero omitir Mucha gente Me preguntó Muchos españoles Me preguntaron Muchos amigos Españoles Me preguntaron Tío Tú andas con eso Todos los días En la calle No Por Dios Es un Bob Un Bug out Bag Una Bochila De evacuación Ok Eso Significa Un equipo Bob Bug out Bag Ok Entonces Esto Lo tengo O Teóricamente Es un equipo De evacuación No es con lo que Ando todos los días En la calle Con lo que uno Anda todos los días Es un EDC Un Everyday Carry Yo hace un tiempo Hice un video Sobre 15 acrónimos De Preparacionismo Que son Los más comunes Y con los que La mayoría De las personas Tiene ¿Cómo decirlo? Errores Ese video Me lo bajaron Ustedes saben Yo se los he comentado Me han denunciado Un montón de videos En el último tiempo Y Ha sido uno de los videos Que cayó en combate No lo puedo volver a subir Porque si lo vuelvo a subir Youtube Lo detecta Y Me lo vuelvo a bajar Porque ya he decidido Que ese contenido No puede ir Así que no me queda Otra más que volverlo a grabar Así que En algún momento Lo voy a volver a grabar En este otro bolsillo Tengo Lo que sería Para armar refugio En el morral Tengo un poncho Tengo una Un mailer blanket Una manta espacial Tengo Mi tarp Tengo una Soga tipo correa Una soga plana Con un mosquetón común Que es para colgar El bolso Si hace falta Está casi vientos Y Una red Que me sirve Para colgar Cualquier cosa Comida No comida Algo vivo Algo no vivo Que quiera suspender Del piso Para que no se ensucie No me lo agarro Los animales Etc Ahora dentro del bolsito Que tengo Y Vamos a ir haciendo Las salvedades Del caso De muchas cosas Que me preguntaron ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que esto Y lo otro El Excelentísimo Y gran amigo El señor Marcelo Ferrarotti Y el excelente Blacksmith El señor Eduardo Ota Me preguntaron Por el tema De herramientas Yo les contesté Que no les iba A spoilear Ni les podía responder Eso Porque estaría Haciendo un spoiler De lo que iba a ser La segunda parte Las herramientas Las tengo En esta parte De mi equipo Y Si bien Una de las cosas Que estaría buena Es tener Que yo no tengo Que es un Corta de eslabones Porque podés abrir Candados Y cualquier cosa Sin mucho esfuerzo Lo que llevo Es bastante mínimo En herramientas Pero Es bastante Creo que es bastante Bastante útil En lo que es ciudad Para empezar Mi querido Ferrarotti Cierra de hacerlo rápido Aunque no nos crean Este es bastante cómodo Si se corta O se parte la sierra Se puede volver a poner Meter acá Vas a tardar Si Pero podés abrir Algunos Podés cortar Algunos candados Hierro Etcétera Lo único Tomen Es el trabajo Este tipo De Cierritas Viene con una hoja Muy barata Comprenle una hoja Baco De las buenas Y ahí les va a rendir Después Llevo Este Destornillador Con posición Múltiple Tiene diferentes ángulos Para trabajar En lugares estrechos Y tiene crique Y en el destornillador Lo que tengo agregado Son Este juego de cabezas Que tengo Planas Philips Thor Etcétera Tengo diferentes medidas Con lo cual Las cabezas Thor Las puedo usar Tanto en Philips Eh perdón En Allen Como en Thor No me voy a calentar Si barro Si barro una cabeza De un Allen O de un Thor Si lo único Que me interesa Es desarmar algo Y Como Este destornillador Tiene el cabo hueco Adentro Llevo el adaptador Para usar tubos Porque esto Tiene un adaptador Que se pone acá Y se puede usar Como llave de tubo Y Tengo dos tubitos Que son Los más comunes Y los que entran acá De dos medidas Bastante comunes Que es la 13 Y la 11 Que relativamente Dentro de lo que es Mecánica Liviana Son dos medidas Muy Muy comunes Y Son bastante Útiles De tener Se los garantizo Porque yo fui Playero Durante muchísimos años Y tenía que hacer La mecánica Liviana A los autos Y Eran las dos medidas Que más usaba Relativamente Las marcas Que se usan Acá en Buenos Aires De autos Después Llevo dos pinzas Una multipinza Común De taller Tiene corta alambres Todas las Funciones que tienen Y tan parte Llevo esta pinza Ford Que tiene Un corta Alambres Un poco más grande Y la ventaja De la pinza Ford Es que se puede abrir Para hacerla Más grande Como son las Pico del oro Y dentro de todo Son dos pinzas Bastante cortitas Que no ocupan Tanto espacio Y es útil Detenerlas Otra cosa Que aparte Del cortador De eslabones Que yo no tengo Es una barreta De bomberos El que tenga Una barreta De bomberos Para lo que es Supervivencia urbana Va muy bien No son muy pesadas No son muy grandes Y el que las sabe Usar realmente La barreta De bomberos Sabe que puede abrir Cualquier puerta Incluso cualquier Puerta de auto En lugar de una barreta Yo lo que llevo Es mi Martindale Obvio está No lo voy a usar Para barretear Una puerta Pero Si lo puedo usar Para otras cosas O barretear personas Es un chiste Comunicaciones Si estoy en un medio urbano Y no se cayó Del todo Todo Mi primera respuesta Va a ser el celular ¿Por qué? Porque va a tener Muchísima más cobertura Que un Handy Acá tengo mi Handy En este pouch De portacargador De fal Tengo mi Handy Con dos baterías Y la antena desmontada El problema Con los Handys En ciudades Es que Habiendo tantos edificios Tantas construcciones Todo Uno no tiene Tanto alcance Yo sé que con este Handy Desde la azotea De mi casa O un punto alto Puedo comunicarme Con mi amigo Nicolai Desde el punto Donde él vive Donde vive mi amigo Nicolai Y Desde el punto Donde vive mi amigo Nicolai Él puede comunicarse Con otros dos amigos Nuestros Que viven en Villonquiza Con el gringo Todavía no hicimos la prueba Porque el gringo Todavía no tiene Handy Gringo Comprate un Handy Pero apenas El gringo Tenga Handy Tenemos que hacer la prueba Él vive Relativamente cerca De mi casa En otro orden De las cosas Acá tengo En este pequeño pouch Hecho de un bolsillo De un pantalón De trabajo Tengo 250 centímetros Cúbicos De alcohol Y Un kit Que ya vieron Que es este hornillo Este Es lo que yo llamo Un firebox Redneck Hecho en una lata De tomate Con Un bodyburner Adentro Que dura Aproximadamente Arriba de una hora Y El anafe De alcohol Que ya me vieron Usarlo Lo llevo Tipo kit Porque Como les dije Antes En una situación De supervivencia Urbana Tal vez Se dé La condición De que yo No quiera Que me vean Y Para cocinar O lo que sea Si necesito fuego Yo sé que con esto Puedo hacer Un fuego De baja visibilidad Y cocinar rápido Dentro de este pouch Que es Lo que yo llamo Mi pouch utilitario Yo armé Este pouch Este kit pouch Pensando En algo utilitario Adrede ¿Por qué? Porque No quiero tener Yo tengo varios equipos Tengo un equipo Con el que voy a dar clases Tengo un equipo Con el que voy Con mi amigo El gringo A la isla Con mi amigo Nicolai A la isla Tengo otro equipo Que es el que suelo usar Cuando voy solo Porque llevo un par de cosas más Porque voy solo Pero esto es algo Que me gusta tenerlo Porque lo saco A un equipo Y lo llevo al otro Y son Y aparte Todos los usos extra Que uno le puede dar Unos auriculares Tengo un Multicable Que me permite Cargar Casi cualquier Aparato electrónico Como por ejemplo Mi headlamp Se carga Por USB Así que lo puedo cargar Con esto Y tengo Tengo un powerbank Con carga solar Y un powerbank Batería Después Un afilador Tipo lapicera De diamante Este ya lo conocen Lo voy a mostrar Por si las dudas Si alguien es nuevo En mi canal Y no lo conoce Pero les recomiendo Que vayan viendo Todos los videos Viejos Tiene un lado plano Un lado Convexo Y un surco Para afilar Agujas O Anzuelos Si hace falta En este rollito De teflón Tengo 6 metros De alambre De fardo Y Por último Y no menos útil Yo siempre llevo Una linterna Extra Yo a veces veo Fotos De sus equipos Muchachos En Facebook En los grupos Y No entiendo Para que lleven Cuatro linternas Con una headlamp Y una linterna Potente De mano Están sobrados De hecho Con una buena headlamp Ya tienen suficiente Yo esta la llevo Porque tienes Un pajero Y Como ya muchos vieron Se puede ver Se puede usar Para hacer señales Y tiene un led Adentro de 4 watts Que ilumina Que da miedo Así que Para hacer señales O iluminar bien Cuando hace falta Está perfecto Y Lo aclaro Por las dudas Para que mi amigo El gringo No me rete Hay pilas Adentro De repuesto Si no siempre Me reta De que no llevo Pilas Cantimplora Con marmita Esta es la del ejército Suizo Ya la vieron Un montón de veces Botiquín Con los medicamentos Que yo puedo tomar Vendajes Etcétera Esta es la versión Large De El botiquín Chiquito Que ustedes vieron Así que Se complementan Ya voy a hacer Un video exclusivo De botiquines Para El que quiera Tener una buena idea Y Escuchar a alguien Idóneo Hablar sobre Botiquines Les recomiendo Que Vean el canal De Mi amigo Nicolai Mitriatos Ahí tienen la dirección El tiene Dos videos Justamente Hablando de Botiquines O sea Un video Exclusivo Del botiquín Y otro video Respondiendo Preguntas Sobre ese video Que surgieron Todas las dudas Ok Les recomiendo Que lo vean Es muy buen material Les recomiendo Directamente El canal De Nicolai Es Otro punto de vista Sobre Muchos temas Que yo Toco En Orion Tengo Este Drybag Con Mi Filtro De PVC El filtro Carmen Un caño De PVC Para agua Otro Drybag Vacío De Cinco litros Colchoneta Esta es Una colchoneta De dos milímetros Aluminizada Acá Adentro Tengo Una muda De ropa Que en realidad Para invierno Yo lo que llevo Es un conjunto De ropa térmica Una muda De ropa Interior Y dos Pares De medias Y acá Lo que tengo Es Lo que sería Mi kit De higiene Personal Me está faltando Algo acá Que por Debe Debe estar Dentrifico Dos cepillos De dientes Dos jabones De hotel Dos centros De papel higiénico Duo Y un peine Para la barba Los que tengan Barba Acuérdense Hay que cepillarla Porque si no es una fuente De mugre Y un sobrecito De Toallitas Que usan Para limpiar Bebés Nunca subestimen De higiene Y por último Y no menos Importante Tengo Mi manta De tela Polar Que esta mide Dos metros y medio Por uno sesenta Yo no uso Bolsa de dormir Salvo cuando hace Mucho mucho frío Tengo una para Diez grados Bajo ceros Y no tengo Una bolsa De dormir De media estación Así que uso Esto Que se puede usar Perfectamente Ahora Un tema Que no toqué En todo Este tiempo Y es La comida Las raciones De comida Yo considero Que Una cosa Es cuando estamos En el monte Otra cosa Es cuando estamos En una situación De supervivencia urbana Si bien En ambas Me puedo hacer De proteínas La realidad Es que Vamos a necesitar Algo Que sea De más rápida Cocción Y De Más rápido Acceso Con lo cual Yo le dije Que había invertido La plata De Las donaciones Que me habían enviado Hasta ahora En algo Para probar Y lo tengo acá Así que Aparte De las raciones Que yo Armo Y ya las conocen Hay varios videos Sobre eso En mi canal Compré Para probar Que estas Pienso probar La próxima vez Que vaya al monte En el local En el local De mi amigo Jaob Compré Estas raciones Que se llaman Cocina En 5 minutos Esta es De risotto De pollo Y esta De Risotto De charqui O sea De carne Vacuna Estas dos O sea Cada una De estas Equivale A dos Comidas Ok Así que Acá tengo Cuatro Comidas Se hierve El agua Se agrega El contenido Se espera 5 minutos Y esta Listo Muy rápido Después También compré Estas dos Que son también Para probar Que son De 150 gramos Cada una Son un poquito Más grandes Que estas Que son De Formofood Es otra Marca Son un poquito Más económicas Que estas También rinden Dos raciones Una es De guiso Deshidratado De pollo Y la otra Es de guiso Deshidratado De charqui Las tablas Nutricionales Bastante bien La que más Me sorprendió Es esta De comida Por un dólar Dicho sea De paso Ahí tengo La comida De cuatro Comidas Tengo la comida De cuatro días Y por recomendación De Martín Que me dijo Que la había probado Y que le había gustado Que le había parecido Poderosa y contundente También compré Esta Que es de Poroto Y cerdo De la marca Comida por un dólar Esta también Se hierve Agua Se lo agrega Se espera cinco minutos Y está listo Esta lo que me sorprendió Es la cantidad De proteínas Que tiene Por el peso Esta tiene No quiero equivocarme Si Veinte gramos De proteína Así que está Muy muy bien Aparte de esto Obvio está No me parece No me parece Que valga la pena La redundancia Pero Ustedes saben Que yo suelo llevar Sobre de café Barritas de De cereal Pero no las barritas De cereal de kiosco Sino las de Las que venden En las casas De nutrición O las que venden En las casas Que venden cereales Y un par de barras De mantecol Nunca vienen más De más Para tener Más calorías ¿Ok? Pero relativamente Esto Me pareció Muy muy piola Porque en muy poco espacio Tengo nueve comidas Y es una banda ¿Ok? Lo cual me permitiría A mí decir Decidir dejar Dos sobres En el morral Y el resto En el equipo principal Y si por algún motivo Me separo De mi equipo principal No pierdo Toda mi comida Aparte Estos sobres Lo que me gustó Mucho Estos son un poquito Más caros Que lo de Formo Food Los de Cocina lista En cinco minutos Pero lo que me gustó Mucho Es el packaging Es muy muy fuerte Y parece mentira Pero que estén En un packaging fuerte Cuando uno Lo tiene que Empacar En un equipo En una mochila Es importante Porque si no Después se nos rompe Y perdemos nuestra comida Aparte Es bastante compacto Para empacarlo Viene con esta forma Semitriangular Así que uno Los puede poner Uno contra otro Y quedan perfectos Con eso Terminamos Con Este Bolso gris Del hombre gris Como lo llamó Leandro Y Por ahora Creo que con eso Ya terminamos Todo lo que es Sobre equipos Aplicando la teoría Del hombre gris Recuerden siempre que Dentro de la teoría Del hombre gris Se trata de pasar Desapercibido Desapercibido No significa Que uno vaya Vestido Encapuchado Etcétera Recuerden que Esto Es Aplicar La teoría Del hombre gris Ok No tienen por qué Hacerlo centrado En lo que se ven En las películas Tienen que parecer Una persona más No Alguien que se está Escondiendo Ok Desaparecer Entre La muchedumbre Y recuerden también Que estos equipos Están pensados O fueron pensados En un estado De excepción Donde afuera De nuestra casa Hay No un pandemonio Pero si Se vive una situación De revuelo Porque Hubo un problema Climático Un problema Civil Una catástrofe En la cual En la calle Ya no hay Casi ley Y orden Entonces Tenemos que salir Sin llamar La atención Ok Eso es El key De cuestión En Lo que es La teoría Del hombre Del hombre gris Gracias Gracias a todos Por el aguante De siempre Si te gustó El video Dale like Y compartilo No me voy a cansar De decirlo Porque funciona Gracias a todos Por sus donaciones Y por apoyar Tanto Mi canal Y hacerlo crecer Más día a día Nos vemos El video que viene Gracias Gracias Gracias.